Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a hacer nuestra segunda cacería de sneakers y nos encontramos aquí en Plaza Las Américas, aquí en San Isidro Vamos, vamos a ver qué pares nos encontramos Vamos a ver qué se puede armar, qué se puede armar Vamos a darle, he escuchado buenas referencias de que en esta plaza se encuentran muy buenos pares a retail Aquí tenemos Nikes, tenemos sus blockers, así que vamos a ver qué nos armamos El día de hoy tenemos en las patrullas, ¿qué tenemos en las patrullas el día de hoy? Tenemos esos Yanis 1 Y estamos aquí en el pasillo de Jordan Pura chiquitas, y ven nomás lo que tenemos por aquí Los Retro 1 Bread, uy ofertona Venga, por acá también tenemos algunas ofertas Están dando un buen precio, a ver, vamos a ver, unos Kyrie Irving, buena oferta Mira, y hay unos en 34, mira, agarra esos negros Tráetelos también Mira nomás lo que acabamos de encontrar también De una se van para la casa de igual manera ¿Esos en cuánto están, uy? Esos de aquí, a 99, no sé, cancela todo Son verduras, están buenas Y también tenemos algunos verduras Pero no sé Y miren nomás, aquí escondiditos nos acabamos de armar un Jordan 1 Miss En 105 dólares En 105 dólares nos saldrían aproximadamente en 80 Venga familia, nos armamos tremendos pares aquí en Nike de las Américas La verdad es que muy buenas ofertas Y todo esto lo van a ver próximamente a la que lleguemos a la casa Vamos a darle Y venga familia, vamos a entrar aquí a esta tienda Food Locker Que hay muy buenos pares Vamos a ver qué nos encontramos Así que acompáñenos Vamos a darle Nos armamos Esto es Jordan Y hay la área Pero nos armamos esta Vamos a darle Vamos a parar Llegamos aquí Hay muchos tenis Y miren nomás Lo que nos encontramos aquí Unos doncitos escondidos hermanos Escondidos unos doncitos 100 dólares estos doncs La verdad están muy bonitos Ven nomás Nos los llevamos Venga familia Hemos llegado a nuestra segunda sneaker shopping En San Isidro En las Américas Outlets La verdad es que nos llevamos muy buenas ofertas En Nike Outlets Y también logramos armarnos de buenos pares Y buenas ofertas en Food Locker La verdad es que no visitamos todas las tiendas Porque en las Américas Outlets podemos encontrar New Balance Podemos encontrar Adidas Podemos encontrar Puma Podemos encontrar incluso tiendas de reventa de reseo Así que si quieren un video En San Isidro En las Américas Outlets Déjenmelo aquí en los comentarios Y apoyen con ese ¡Gracias!